Descúbrete Descúbrete Olvida los prejuicios de la sociedad Descúbrete Para que juntos caminemos Sin dar marcha atrás Descúbrete Juega con tus sentidos Olvida la humanidad Y juntos viviremos Esta realidad Donde todo es diferente Sin problemas Sin gente Donde estemos unidos Solos tú y yo Solos tú y yo Volvamos al principio Desfrutemos los momentos Donde el triunfo es del amor Solos tú y yo Solos tú y yo Descúbrete Descúbrete Déjame ver quién eres tú Descúbrete Déjame ver quién eres Libera tu mente Descúbrete Déjame ver quién eres tú Los prejuicios se han apoderado de ti Descúbrete Descúbrete Déjame ver quién eres tú Verás que el mundo es diferente Has a un lado la gente Música Música Descúbrete Déjame ver quién eres tú Déjame ver quién eres tú Olvida el que dirán Quiero otra forma de amar Solos tú y yo Música Déjame ver quién eres tú El amor guiará nuestros caminos distintos Solos tú y yo Solos tú y yo Déjame ver quién eres tú Amame que sólo quiero pasión y vida Música 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 Música